El Wasker, un Joey, Joey contra el Paz, sale a la Verde, segundo intento en Tuber, viene Torioti insistiendo por afuera, en traseguidad se queda en trasequil, vuelve ya con Blanca Zunowski, mantiene la punta, mantiene la ventaja por medio alto, está pasando Lugano, se caminan hacia la 3, a ver si no se tocan, está pasando Joey, va a salir la blanca, Lugano, por las puntas, se tocaron, se tocado, ha vencado Boyer, casi volcó el 33, la bandera blanca en la bandera maría, Steven Wallace impacta el segundo el 33, por lo menos, 4 autos, 4 máquinas, en este segundo intento, bandera maría, He got loose or something, I was just in the thrall, he got loose, Mr. Pratt, Kerserowski, 22, vimos en el golfe, el 33, baja, quinta, baja, la valla, Steven Wallace, 66, momentos atrás, está saliendo ya, Clint Boyer, Clint Boyer, ok, Este es Steven Wallace, se levantó, se fue al aire, Clint Boyer, Steven, aquí está Clint Boyer, parece que está bien, Se tocó Edwards con Lugano, me parece, Luis, Abandona ya Frank Kerserowski también, Pero se cogieron las posiciones, en lo que era este segundo intento, ¿Y justo cuando? Todo está bien preguntado, Edwards, Asegúrate de comunicarles, dice que no fue mi intención, Aquí está, bandera cuadros, comida por la bandera marías, Edwards logra su séptima victoria, en pistas de concreto, impactando a Kyle, impactando a Harvey, Mira va a detenerse, si quiere asegurarse que está vivo, los otros pilotos, aquí está Lugano, Se detiene con Lugano, Este, explicándole por qué hubo un contacto, La peleaba, este es Lugano, Edwards, Ahí está la mano, ahí está la mano, Que para mí ha sido netamente accidental, Sí, accidental, no hay nada, no hay nada premeditado, No hay mala intención, Kyle Busch, Kyle Busch también se lleva su parte, Kyle Busch arrancaba sexto, Observen cómo ha quedado el auto del Moya, Vamos a la reiteración, Venía peleando a fondo, El 60 y el 20, Suelto el 60, Suelto el 60, Le cambió la dirección de aire, Suelto también lo, Lo gano, Suelto también lo gano, Ahora se impactó, Aquí entonces, No se tocaron, Entonces, Ahora saliendo, Al menos en esta reiteración, No veo que se ha tocado, Y el 20, Que ya había perdido, Agarre del 30 a 0, A la hora de bajar, Se encuentra con el 33 de Quimbra, Así es, ¿Y sabes quién pasa en segundo lugar? Cabrón, Vamos a la reiteración, Yo quiero ver, No nos toca, No nos toca, Regresando el 20, Se impacta con el 33 de Quimbra, Mira cómo saltan los escombros, Ahí se van contra el muro, Para un lado, Para otro, Por lo menos, 8 o 8 o 8 cuadrados, No nos toca, 75, 5 o 8 cuadrados, Suelto el 20 Contra el número, baja El contacto con Clint Boyer Y luego termina impactándose Detrás de ellos se encontraba Brad Keselowski En cámara lenta Ya pasa Keselowski Pasa Keselowski Pasa Sottenson El 33 de Boyer Venía rodando En la segunda y tercera posición Bueno aquí viene Clint Boyer Detrás se encuentra el 18 de Kyle En el momento cuando regresa Se impacta contra el Chevrolet 33 Va a pasar Keselowski Que es empujado a la vez por el 18 de Kyle Busch A mí me parece que Keselowski pasa Segundo A mí me parece que Keselowski pasa la letra en el segundo lugar Pero eso es lo de menos Aquí estamos viendo este Es que este es Kyle Busch Y el mismo impulso que traía Logano después de darse contra el muro regresa y es cuando se encuentra con el 33 Que lo hace volar literalmente Que lo hace volar literalmente ¿Cómo lo viste tú? Bueno realmente dice preocupante Íbamos tan rápido Lo dice que se movió en falso Yo estaba tratando de ser lo más limpio posible No era la manera en que quería terminarla Independientemente de que yo gané Pero no quería terminarla Tengo que agradecer a todos A los aficionados por su paciencia Al equipo de luego Estar en Victory Lane aquí es espectacular Lo siento mucho dice Tu emoción tiene que ser ping ponging Tu tuviste un salón esta semana Y hang on un segundo Tu hijo esta semana Y no necesitas disculparte Aquí estamos viendo la reiteración Uf, cerquita dice Bueno, I'm glad I didn't hit him Que bueno que no toqué That's amazing Increíble He did a good job He did so good on that last restart I was really loose I thought I was going to wreck us both But I was trying to be smart And then there at the end I'm just really glad I didn't touch him I thought I touched him So thanks for the replay Can we talk about all the good stuff Win at Dover Baby this week Great job, Carl Thanks a lot Let's start this over Awesome Awesome I don't have any time It took too long today Carl Edwards, your winner this week New baby And another W at Dover Vince A lot of damage on the front end Of this Kyle Busch It's an expensive day For the joke You had a pretty good view of that From just up ahead of you Didn't you? Well, yeah I didn't really want that kind of view It's going to take an awful lot of Mac tools And Stanley tools To beat the front end Out of this thing But luckily we just cut it off And start over So, man Just A long day for us You know We just didn't quite have the car We needed today Unfortunately This weekend And we kept working on it Trying to make it the best we could That no damage that we had From earlier The race coming to Pit Road Just killed it But Guys did a good job And we just salvaged the long And somehow we ended up second So We didn't deserve to be second That's for sure But sometimes they get to you And I saw Joey get out I'm glad to see Joey's all right I don't know about Clint But he's good to you That was a wicked hit That Joey took In the turn four wall And then he getting climbed over And everything You know It's good that You know The front bumpers Or the front tire Of one of these cars Didn't come through And hit Joey's head You know The seat or something like that Could have been Could have been really bad So Just that everybody's all right Hopefully And you know We saw it was a good day Back to his Camry Unfortunately It wasn't our best But you know Maybe we can get him in Charlotte Kyle still brings it home Second Kyle's still bringing it home Está pensando en Charlotte Está pensando Está pensando en Charlotte Pero la próxima semana Cuando se mira Pero la carrera de las estrellas Va a correr en Iowa El domingo Así es como quedó el auto I don't know 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 Gracias.